Y continuamos en Salud en Familia. Entonces, doctor, una pregunta que yo quiero hacer, porque yo sé que nosotros tenemos un órgano que es sumamente importante, de hecho, es el órgano más importante del cuerpo. ¿Hay algo en particular que nosotros sabemos que nuestro creador nos puso, que dice, este órgano es particularmente importante, ¿por qué? Yo creo que tú nos digas. ¿Qué protege este órgano? Ah, bueno, claro, miren. Nuestro sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso viene del del cerebro, continuación hacia abajo, y entonces salen las ramificaciones, pero ¿de dónde? ¿Qué lo está protegiendo? La columna vertebral. La columna vertebral es el único sistema, el sistema nervioso que está protegido por hueso. ¿Por qué? Porque es el más importante. ¿Y qué es lo que sucede? Todos estos nervios van hacia una dirección. Por ejemplo, los nervios del cuello, de las cervicales, son las que se ramifican hacia los hombros, codos, muñecas y hasta los dedos de la mano. Cuando hablamos de las lumbares, que son la parte baja, se ramifican hacia las caderas, detrás de las piernas, y baja completito los tobillos y hasta los dedos del pie. ¿Qué también ocurre? Estos nervios están viajando hacia todos los órganos de nuestro cuerpo. Así que si de por sí hay un nervio que está pinchado, no está funcionando como se supone, ¿cómo tú crees que entonces va a estar funcionando, vamos a decir, el estómago? Está funcionando al 100% o ni tanto, como un 25% malestar todo el tiempo, gastritis todo el tiempo. El problema no es el efecto, el problema tienen que siempre ver de dónde viene ese problema. Viene de aquí, el sistema nervioso. ¿Qué es lo bueno? ¿Estamos corriendo qué? Estamos corrigiendo la columna, el problema. Estamos corrigiendo la causa. Así que vamos a introducirle algo. Si no habían escuchado esto anteriormente, vamos a introducirle quiropráctica. ¿Por qué? Porque la quiropráctica nos va a permitir entonces remover presión del nervio para que su columna, su estómago, por ese ejemplo, vaya entonces a funcionar al 100% y como se supone, como tal. ¿Para qué? ¿Qué? Se puede expresar entonces su función innata. Y función innata es como decir los pulmones. Los pulmones, tú les tienes que decir, coge oxígeno, coge oxígeno. No, ¿verdad? Eso es la inteligencia innata y cada uno de ustedes la tienen. Es igual que el mismo cuerpo lo tiene. Te diste un golpecito, él se va a sanar. Tú tienes la fe que eso se va a sellar. Lo conoces. ¿Y ya? Esa es tu energía innata que tenemos. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Con todas estas emociones, usualmente con las emociones y los malos pensamientos, hay que chequear la primera cervical. Porque una subluxación en la primera cervical es la que va al cerebro y puede cambiar un montón de funciones al cerebro. Y el ajuste quiropráctico para la primera cervical va a aumentar el flujo sanguíneo para que llegue al cerebro. Va a tener más oxígeno y más glucosa, que esos son elementos importantes que nuestro cerebro necesita para poder funcionar bien. Entonces, este es primordial para esas células del cerebro como tal. Así que el mantenimiento de la columna vertebral va a evitar entonces daños eventualmente del cordón espinal. Eso es lo que te mantiene todos tus pensamientos en acción. Sí, la toma de decisiones también. Tomar decisiones. Ahí tienes la vocecita hablándote. Voy para la derecha o voy para la izquierda. Imagínense, imagínense ustedes mismos que están en la casa. Cojan con los dedos y pónganse presión en la primera. Aquí, justamente detrás, lo pueden ver aquí, justamente detrás de, esta es la primera cervical. Si se ponen presión ahí, no se siente ni bien. Imagínate andar todo el tiempo con presión detrás de la cabeza. Esta es la primera cervical, ese es el primer hueso, de ahí es donde entonces se forma, se forma este, el resto de las vértebras. Y para las personas que sufren de dolor de cabeza, concentrante, higraña, mareos, todo está relacionado con esa primera cervical. Y vamos a compartir una investigación de la quiropráctica que demuestra cómo ajustar la espina que estaba subluxada y ya le explicamos lo que es subluxado, que es cuando la vértebra está fuera de su posición normal y causa el nervio que se pinche. Cómo eso entonces puede cambiar la función del cerebro. Esto fue un estudio del Journal de Neuroplasticity. Esto fue un estudio de Chapoel, Heidi Havik, Kelly Holt, Bermade Murphy, entre otros más. ¿Qué pasó? Esto fue un estudio que no lo hicieron los quiroprácticos, para que sepan, no fue un estudio de quiroprácticos, fue un estudio que lo hicieron los médicos. Y estos científicos no tenían nada que ver, no sabían nada de quiropráctica, pero lo hicieron. Entonces, cogieron todos estos datos y se quedaron, vamos a decir la palabra, en shock, ver el cambio dramático que tenían estas personas. Esto fue hecho en un estudio en Dinamarca. ¿Ok? Ellos vieron, estos estudios demuestran cómo al ajustar la columna vertebral, aumenta significativamente la actividad en la cabeza prefrontal. Y ya les dijimos lo que hacen las funciones de prefrontal, que tienen que ver con la toma de decisiones. así que, si estás tomando malas decisiones, agústate. El miedo también. Sí. Y ayuda también con el proceso de aprendizaje, la cognición, y son factores importantes. O sea, que eso mejora hasta la inteligencia. Mejora la inteligencia, la respuesta emocional, el procesamiento del dolor, la inteligencia, la memoria, la atención. ¿Qué decisión estás tomando ahora mismo? Eso te lo está haciendo la prefrontal y es absurdo, ¿verdad? Así que, este estudio, la conclusión fue, la conclusión fue que, la conclusión fue que, la conclusión es que, esto está haciendo un impulso de 20% aumento de función cerebral. Así que, el ajuste quiropráctico aumenta un 20% de impulso al cerebro. ¿Quién entonces quiere obtener ese impulso? ¿Se supone que ahora mismo estén gritando aquello porque, ¿qué van a hacer? ¿Esperar y no hacer nada? Sí, mira, yo tenía un, esto fue un testimonio que pasó hace poco. Este señor llegaba con su esposa y yo, del momento que él llega, tú lo ves como que, como si tú dices una nube, ¿sabes? Sus movimientos, sus pensamientos y todo y decía, bueno, la mujer será así, como que uno no sabe. Y, pasaron como dos semanas y entonces, estaba participando en un taller y él se para y dice, yo tengo que dar mi testimonio y él se comparte y dice, mira, cuando yo llegué a esta oficina yo me sentía como si estuviese, como dije, como una nube, como un viaje, básicamente, que como que no podía pensar sus acciones como que no le hacían sentido y todo eso y tú dices, desde el poco tiempo que llevo aquí ya yo me siento como que mi cabeza se está desnublando, ¿verdad? Estoy viendo mejor, o sea, todas estas cosas están ocurriendo y me siento que estoy razonando mejor mis acciones y estoy seguro que fue parte del ajuste que nosotros hicimos fue la primera cervical que ayudó a que todo eso se escliriara como que ya y puesto las funciones de su cuerpo hasta la esposa dice, no es cierto doctor, ya yo lo veo a él como que razonando mejor. O sea, quiero que sepan entonces que cuando vean a su esposo, porque, no de verdad, que está medio aturdido llévenlo a que le ajusten la primera cervical cervical. Porque yo sé de esa primera cervical. Y esta, la primera investigación que compartí con ustedes no son las primeras, no es la única, no es la única investigación que hay, también hay mucho más y este, yo encontré esto sumamente interesante de este señor que se llama Dr. Rogers Perry que mira, ganó premio Nobel de Medicina, ganó premio Nobel de Investigación de Cereo y él afirmó, así dice el estudio, que él afirmó que el 90% de estimulación y nutrición al cerebro es generada por el movimiento de la columna vertebral. Así que ya le dijimos la primera cervical un 20% y el resto de la columna vertebral por tener movimiento un 90%. Sí, porque estás estimulando el movimiento, estimula el líquido cerebro espinal llegando a todas partes del sistema. Esa es la electricidad también interna. Positivo y negativo, los iones están ahí fluyendo. Sí, por eso es cuando a veces las personas, la paciente nos pregunta doctor, ¿qué hago? ¿Me quedo sentado? No, tú no quieres hacer eso. ¿Por qué? Porque nuestro sistema necesita, para tú poder funcionar y estar en movimiento, ¿ok? Por eso es que cuando estás sentado, ¿qué pasa? Corren todos estos otros problemas, ¿verdad? Degenerativos severos en nuestra columna. No, y sea en simple momento, hay personas que de verdad están incapacitadas de estar levantándose, andar por ahí, pero es simplemente ustedes mover las manos, los pies, los dedos, es tratar de enderezar una rodilla, subir la otra, el brazo, hasta donde te llegue, hasta donde te llegue el otro, es moverte, un chililín que lo hagas, es un estímulo que no tenías antes y ahí lo vas a lograr. Y cuando tú añades un ajuste quiropráctico a personas, aunque estén encierroso, solo podemos atender ese impulso que se le da. Es fabuloso. Y tú lo ves rápido, no tanto por el paciente, te lo dice, sino los familiares te lo mencionan primero, doctor, ese está moviendo más, está más despierto, ¿verdad? Y está haciendo más cosas que antes no podía hacer. Inclusive la digestión le mejora un porcentaje sumamente alto. Y es importante que la digestión esté en su mejor a este apogeo y eso va pareado a tu sistema neurológico. Y estos son casos de pacientes ya que cuando están en silla rueda obviamente ya están bien severos. Exactamente, pero sí, el mínimo movimiento que puedas obtener y lograr es importante y el llegar, que lleguen a la oficina a ajustarse y ponerse los imanes es otra esencialidad. Hay muchas cosas importantes. Hay muchas cosas, así que si tienen un angelito por un lado y un diablito por el otro lado es su decisión de escoger a quien van a escuchar. Exacto. ¿Ok? Yo lo que digo vayan al baño, vayan al baño, vayan al baño. Levántate. Levántate, vete al baño por lo menos y sigue la conversación por allá. Sí, miren lo que decía Vincent Van Gogh. Yo tengo mi opinión de eso, pero dilo. Sí, pues decía si escuchas una voz en tu interior que te dice que no puedes pintar, pinta y esa voz se callará. Así que si te dicen que no puedes hacer algo, hazlo. Bueno, en ese sentido sí, pero si a mí me dice la voz interior que no pinte, es mejor que no pinte. Ah, bueno, bueno, pero ahora pensándolo bien con tantos dibujos abstractos que hay por ahí, quién sabe el mundo sea una maravillada. Baja la moda, entonces. Sí, pero a lo mejor tenía toda esa imaginación y toda esa creación en su cabeza y tenía que expresarla y a lo mejor tuvo una mala experiencia que le dijeron mira, no sabes pintar y dijo, tú sabes qué, olvídalo, yo voy a pintar porque quiero. Así que escuchen, escuchen su voz interna pero escuchen al angelito, háganle que al angelito. El otro, mira, al otro le hacen así, no lo voy a sacar a ti, te lo voy a sacar para afuera, le hacen así, para afuera, que se vaya. ¿Y qué viene por ahí, doctora? Bueno, a mí muchísimo más, vamos a estar dándole vamos a estar dándole diez curiosidades de cómo funciona tu cerebro. Va a ser interesante. Diez. Diez. Perfecto, porque tenemos tiempo para diez. Así que no se vayan que estamos en salud en familia.